Muy bien, vamos a saludar a Oscar Olmedo. ¿Cómo te va, Oscar? Buen día, ¿cómo andás? Hola Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, un gusto charlar un ratito con vos después de casi cinco meses, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Sí, seguro. Todavía la tenemos para rato. ¿Cómo lo has vivido? Contame. ¿Cómo transcurrió este tiempo? Llevadero, tratando de adaptarse a lo que nos deja la cuarentena, en cuanto a la conectividad y diferentes formas de manejarse. Tratar de sobrellevar todo. Básicamente. ¿Qué es el resultado respecto a la relación de la actividad con los chicos, verdad? Sí, sí. Se torna muy difícil por muchas cosas. Te doy un ejemplo, básicamente, lo que pasa, que yo muchas veces me comunico con los papás, con los chicos. Es que de repente, por ahí, en la casa hay dos dispositivos y el papá trabaja, la mamá por X motivo salió y ya por ahí el chico no se puede conectar, o no sé, o se le corta luz, o no tiene internet, o en el periodo de los casos, bueno, no tiene dispositivo. Se torna un poquito más complicado, ¿viste? Pero bueno, tratamos de ir mejorando. Yo creo que hoy en día los entrenadores confiamos, el club básicamente confía en la inventiva de cada profe que está tratando de sobrellevar todo esto y poniéndole la mejor cara, porque vos, hay clases que te conectás y poniéndole, tenés 20 pibes y por ahí se te conectan 10, a veces son 8, porque es increíble cómo ataca la unión del equipo toda esta pandemia. Perdés comunicación, perdés lazo, ¿viste? Y uno trata de sobrellevar y a veces se pone difícil. Pero bueno, como te voy a repetir, los profes le están poniendo el pecho para tratar de sacar la actividad adelante. Yo calculo que no hubiera sido nada sencillo durante estos meses el hecho de la comunicación y también la saturación, porque después de tanto tiempo los chicos están adentro, pueden cometer o pueden ejercitarse según la disciplina, pero llega un momento que terminan fusilados, ¿no? Terminan cansados, mentalmente bajoneados, digamos, ¿no? Sí, sí, tal cual, Dani, tal cual. A mí me pasa con mis nenes que a veces me piden, por favor, que vayamos 5 minutos a la casa de la abuela, o sea, no, es... y yo, ¿viste? Me pongo mal, ¿viste? Porque no sabés cómo reaccionar en ese momento, ¿viste? Y bueno, en mi lugar yo me pongo en la piel de los demás y es horrible, es feo. Pero bueno, como te digo, tratando de llevar adelante la actividad, tanto en el club o en el colegio, de estar ahí al pie del cañón, ¿viste? Y no... y tratar de... porque no es lo mismo una clase presencial a una clase vía Zoom o vía internet, la que sea. Nosotros lo que priorizamos es calidad, a cantidad. Preferimos que los poquitos que enseñamos, tratamos de enseñarlo bien. Y con respecto también a la mentalidad de los chicos, que es verdad, o sea, a veces se aturan, terminan, están todo el tiempo encerrados frente a una pantalla. Nosotros tratamos de inculcarle, o sea, en los ejercicios que le hacemos, muchos juegos. Por ejemplo, la vez anterior hicimos un mini torneo, ¿viste? Y rifábamos cosas. El torneo se competía por una pelota de básquet y una camiseta de básquet, ¿viste? Como para incentivarlo a ellos para que tengan un poquito más de ganas de conectarse a la clase y extenderse un poquito más, ¿viste? Porque, lo voy a repetir, los profes dependemos mucho de la inventiva de cada uno de ellos hoy en día. ¿Y cómo lo fuiste manejando vos como coordinador con pecho grande, digamos, el tema de la relación entre los profesores, ¿no? Porque ustedes tenían casi un centenar de chicos que de un día para otro dejaron de verse, se tuvieron que quedar en casa, pero primero tuvieron que arreglar entre ustedes la metodología de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. A lo primero, bueno, no estar acostumbrado a lo que es la comunicación vía teléfono todo el tiempo, todo el tiempo. Nosotros generalmente lo hablábamos face to face, o sea, no había otra. Era más claro. Bueno, ahora, si bien ya acomodamos todo, ya tenemos ordenados los horarios de cada uno, que tiene un profesor que está con la primera y el femenino, tenemos las categorías formativas que tenemos tres categorías que la están manejando entre dos profes, y bueno, después cada uno tiene sus materiales. Nosotros más o menos le vamos pautando cómo van a ser los materiales, con respecto también consultamos con otros clubes cómo le están yendo, cómo lo están manejando, para saber en dónde estamos, y saber también qué es lo nuevo que tenemos que hacer, como para ir tratando de mejorar cada día. Lo que se está haciendo ahora también es, por ejemplo, hacer charlas vía Zoom, un entrenamiento compartido con otros clubes, un club de invitados, como para, te voy a repetir, para que los chicos, viste, vean caras nuevas, y bueno, sea una manera también de sociabilizar, y que vean algo nuevo, viste, que no sea todo el tiempo muy monótono y cansador. ¿Cómo lo están manejando otros clubes? Del nivel nuestro, digamos, ¿no? Sí, mirá, yo lo poco que hablé con los entrenadores de otro club, básicamente están en la misma situación, o sea, no sé, un promedio de 100 pibes, bájale, baja el porcentaje de conectividad de cada uno, por los diferentes motivos que yo te dije, y bueno, aplican eso, mandan videos, ejercicios, vía WhatsApp, se conectan, nosotros también hacemos videos vía WhatsApp, y nos conectamos por Zoom. Básicamente se hace lo mismo, y ahora lo que se está implementando es eso, viste, los entrenamientos compartidos. Yo estoy viendo ahora si, con nuestros profes, si la semana que viene hacemos entrenamiento compartido. Tenemos varios clubes todavía, pero tenemos que definir. ¿Cuál es la relación que tenemos en este momento con el tema de la federación? ¿Qué te dicen ellos? ¿Hacen informes? ¿Integran a los otros clubes? ¿Realizan seminarios? ¿Cuál es la función de federación en este preciso momento? Mirá, lo que está haciendo federación ahora es presentando protocolos, viste, para que puedan empezar la actividad. Y creo que igual que todas las actividades, presentan un proyecto, un protocolo, para poder iniciar la actividad. Pero más que eso no pueden hacer, porque eso la decisión la toma el presidente, y no es que uno le puede poner toda la voluntad al mundo, pero la última palabra, la última decisión, la tiene el presidente. ¿Estuviste charlando con los profesores para que te contaran cómo está cada categoría, cómo está integrada cada categoría, cómo están los chicos de cada divisional? Sí, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. De las categorías nuestras, sí, todo el tiempo. Te voy a repetir, yo perdí contacto con muchos chicos. Por eso hay diversos temas que te dije. Tratamos de, bueno, de los que se conectan, se conecten seguido, que no falten. Y bueno, este... Pero bien, sí, lo hacemos llevadero. Gracias a Dios se está haciendo la reunión para cada categoría, como tiene que ser, y bueno, básicamente eso. Teniendo todo esto, Oscar, vos pensás que cuando regrese la actividad, que calculo yo podría llegar a ser en noviembre, fines de noviembre, comienzo de diciembre, ¿vas a retornar con los entrenamientos o directamente tu decisión, tu propuesta hacia la institución es arrancar directamente el año que viene? ¿Qué pensás? Mirá, si fuese por mí, yo arrancaría ya, ahora, en cinco minutos. Yo no tengo problema. Sí tenemos que respetar las decisiones también del club, del presidente Pablo Moyano, y qué decisión toma. Si esto es... Si él no da el ok, nosotros tratamos de hablar con la gente del 28 hablada, para ver cómo podemos hacer para presentar el protocolo, para estar con todos los medios adecuados de prevención. Pero yo... Yo pregunto, ¿cuál es su sugerencia hacia el presidente? Es decir, vos le podés decir, según mi manera de ver, teniendo en cuenta el universo de deportistas, a nosotros, por lo menos, calculo, nos convendría arrancar el año que viene ya con el protocolo, ya con menos probabilidades de contagio, total, no son muchos, no es un universo de elementos, y obviamente, después el que decide es el dirigente, ¿no? Sí, no, no, yo lo... Si... Si... Está todo bien y se levanta la pandemia, eso me querés decir, se levanta la pandemia, sí, yo arranco cuando sea, porque ya tengo que ir pensando en el año que viene, que es así, es la realidad. Si viene... Federación, ¿los protocolos podrías ver alguna competencia de acá a fin de año o ellos calculan que todo se va a posponer? No, no, seguramente se va a posponer. Si hay posibilidades, puede ser una serie de amistosos organizados por Federación o por ahí corre por cada club, corre por cuenta de cada club, prepararse ya para el año que viene. Pero es como hablar en el aire, porque te voy a decir, es algo que no se sabe todavía. Y vos pensás que como en otras disciplinas, puede haber mayor cantidad de jugadores que vengan a la institución el año que viene a nivel juvenil e infantil, teniendo en cuenta que el club le brinda todo lo que le brinda, que es fabuloso, no se paga cuota, no se paga arancel, no se paga ropa, no se paga micro, ¿eso ayudaría a que vengan más jugadores o te parece que a través de todo esto y por todo lo que se ha pasado va a mermar la cantidad de chicos que se acerquen? ¿Qué olfatea? Y mira, son momentos difíciles, son momentos en los que por ahí hay una familia de tipo que está acostumbrada a llevar a los hijos a tres familias de tipo o dos hijos lleva a los hijos al club, paga cuota del colegio privado, tienen cuentas, yo creo que eso se va a sentir y más en estos tiempos que está todo muy difícil y camionero siempre se destacó por lo solidario que es y por lo abierto a la sociedad que es y darle la posibilidad a muchos chicos de que no tienen la posibilidad de pagar una cuota social recibirlo con los brazos abiertos. Yo creo que vamos a recibir muchos chicos el año que viene, vamos a recibir muchos chicos. Así que por un lado el club está bueno porque el club se fortalece, se fortalece, se nutre de esos chicos y también al mismo tiempo los chicos se llevan algo, porque no nos olvidemos que nosotros estamos educando a personas, ellos se llevan valores importantísimos para la vida y bueno, el club se hace fuerte con ellos, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchas gracias, está bueno el hecho de compartir un rato, de saber cómo están los chicos y fundamentalmente de seguir recorriendo como hacemos todos los días a través de las redes la práctica, el movimiento, el ejercicio, el divertimento, ¿no? Para que los pibes estén en actividad, se distraigan, se vean, así que eso está muy bueno también porque ayuda a difundir la actividad. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Dani, y bueno, un saludo al presidente y a Pablo y a Hugo Moyano y bueno, un saludo a todo el club, esperemos que cuando arranque, arranquemos bien, de la mejor manera, sanamente y bueno, cuidándonos sobre todo. Saludos, Dani.